bienvenidos a nuestro wine spot bueno en primer lugar le quiero le pido perdón porque la pronunciación del catalán no sé si es la correcta hoy estamos con un vino que se llama en briggs del vallax 2016 estamos en priorar estamos en españa pues la bodega se llama el seller de vallax estamos en la zona de porrera una de las nueve comunas más importante de priorar estamos en el sur de cataluña en la parte norte prácticamente de españa una de las zonas bastante cálida de la región sin embargo una de las más frescas entre comillas del territorio español porque tiene una influencia de clima muy particulares tiene una cercanía a lo que es la cadena montañosa de lo pirineo y tiene también una influencia mediterránea bastante importante por todo lo que la parte costera de cataluña una un territorio bastante complicado con muchas pendientes altitud de colinas bastante elevada laderas muy empinadas la imposibilidad completa de mecanizar lo que el trabajo en el viñedo y otra otra peculiaridad muy importante de esta de esta región es que existe un suelo que se llama allí corella que es un suelo hecho de pizarra una pizarra que varía entre un color negro azul gris que la contextura clásica la coloración clásica de esta pizarra hacia un color un poco más cobre un poco más ocre porque por el contenido más alto de hierro que hay prácticamente en el suelo sea esta nota un poco más esta característica un poco más cerrosa en esta bodega en particular existen dos tipologías de viñedos viñedos de viñas centenaria que pasan los 100 años donde en particularmente en estas viñas se encuentran dos de las variedades que son típica de de prioridad como la garnacha y la cariñena y luego hay viñas más jóvenes donde también están obviamente la granja y la cariñena pero donde se encuentran también otras cepas como la ciudad como la cabernet sauvignon y otras la merlot por ejemplo y otras que se encuentran en esta región pues la filosofía de la bodega es hacer una microproducción tienen un techo un límite para la producción de hecho con mucha frecuencia con mucha frecuencia estas botellas son escasa en el mercado no obviamente por el vino que estamos tomando hoy que un poco el vino vamos a decir el vino de entrada de la bodega sin embargo van a ver que es un vino muy interesante en este vino en particular como como decía microproducción bastante limitada con un techo para llegar a la producción y tratar de mantener siempre una alta calidad que tenemos en este vino este vino en específico tenemos un vino con las cinco cepas que son propias de la bodega en orden de presencia en la mezcla tenemos garnacha en primer lugar que más o menos un 30% luego tenemos cirá, cariñena, cabernet sauvignon, pero cirá, merlot, cariñena y cabernet sauvignon pues vamos a decir que tenemos una mezcla entre cepas internacionales y cepas de alguna forma autóctonas que son de la región como ustedes posiblemente saben la garnacha es una uva que siempre brinda una característica muy peculiar a nivel de color es un color bastante escaso bastante de poca intensidad otra peculiaridad muy marcada de la garnacha que tiene pocos taninos o como sea unos taninos que son indescifrables a nivel táctil a nivel gustativo en el vino a diferencia de otros taninos de otras uvas internacionales como la cabernet sauvignon, la merlot, la clásica cepa bordelesa o la misma cirá o la nebiolo por ejemplo si vamos a una cepa autóctona, tienen taninos un poco más identificables que se ubican en zona más específica en la boca la garnacha al contrario tiene taninos como loco que no lo ubicamos en ningún lugar específico tiene bastante fructosidad, tiene la característica de ser una uva que oxida bastante rápidamente y tiene una tendencia a sobremadurar a nivel de uva y en Priorat existe este riesgo bastante elevado sin embargo cuando vamos a este vino de Priorat que es un blend de estas cinco uvas obviamente ya vamos a tener más color más concentración debido al hecho que existen cepas como la merlot, la cabernet sauvignon, la cirá y la misma cariñera que una cepa que tiene una vamos a decir que un poco rústica un poco grosolana vamos a decirlo de esta forma pero aporta muchísimo tanino muchísima acidez y también algo de algo de estructura una uva que tiene una erudencia un espíritu bastante peculiar de la de la región este es un vino que fermenta 17 días en acero con bazuqueo diario, bazuqueo quiere decir que se extrae el zumo y se vuelve a echar de una manera bastante agresiva bastante fuerte encima del sombrero para favorecer el contacto con la piel luego una post maceración que dura 12 días malolática completamente desarrollada en tanque de acero y luego 12 meses de maduración en barricas entre 225 y 300 litros prácticamente agotadas por después de 34 años de uso con un solo trasiego durante el periodo entero de la crianza pues vamos a degustar este vino como lo pueden ver no obstante lo que yo le comentaba o sea que la la ganache a una uva con un color bastante transparente en este caso al contrario tenemos un vino muy concentrado con muy buena concentración de color y fíjense algo muy interesante que es uno de los sinónimos uno de los elementos que ayuda a distinguir o identificar la posibilidad de tener un blend tenemos un color rubio oscuro concentrado con matices que varían entre el granate de algún lado con notas ligeramente transparente y también en notas púrpura nota morada o sea esto quiere decir que hay uvas que quizá todavía están muy vivas muy sana a nivel de pigmentos de antocianos y otra que ya se han oxidado de este punto de vista un vino de una buena consistencia en la copa que sin embargo no marca mucho a nivel de pigmentos vamos en nariz en nariz es el epicentro olfativo de este vino se ubica en la fruta fruta madura fruta madura alcohol especias dulces estos son los elementos muy peculiares que tenemos este vino especias dulces que obviamente vienen de una maduración importante las uvas yo creo que la ciudad tiene un muy buen rol en este vino a nivel de de aromaticidad tiene notas especiales muy interesante básicamente un perfil pseudo dulce y no obstante la madera sea de tercer o cuarto uso sea una madera bastante utilizada se percibe una nota de madera en este vino en nariz buena intensidad y complejidad media ahora en las olfacciones consecuentes comienzan a salir nota ligeramente balsámica como hierbas de eucalipto posiblemente obviamente de la presencia de cabanes o viñones merlot muy interesante este este mix que tenemos en el nariz con un toque también de torrefacto de café en boca el objetivo es bastante logrado perfil gustativo y núcleo gustativo muy peculiar y muy particular del vino de prioridad que resultan ser bastante potente debido al hecho que estas raíces tiene que penetrar en profundidad de la licorella para buscar todo lo que es lo que necesitan para poder crecer y desarrollarse en boca queda un vino bastante bueno es un vino seco obviamente no obstante la fruta que tenga un perfil mucho más dulce acidez media con unos taninos que son presentes pero son taninos bastante levigados bastante suave no llegan a ser tanino a terciopelados pero si son ya bastante bastante maduros un vino de una muy buena estructura con buen potencial de alcohol envejecimiento no es un vino de un largo potencial de envejecimiento todavía es un vino que está hecho para ser tomado en estos momentos acompañándolo obviamente alguna preparación de carne importante o dejar que se suavice un poquito en los próximos par de años sin ningún problema es un vino que tiene una una muy buena calidad y yo entiendo que también una excelente opción para para entrar y conocer lo que el territorio de prioridad este vino lo pueden encontrar aquí en república dominicana en 20 wines en santiago con nuestro amigo diego souza que seguramente le va a ofrecer mucho más porque creo que sea posiblemente uno de los distribuidores que tienen más variedad y más oferta de lo que son vinos de esta región en particular de prioridad toda esta zona muy muy peculiares de españa de españa